Mi raza desvelada, próximamente saldrá un disco tributo a Tropical Panamá, pero venimos a la rueda de prensa para conocer un poco las agrupaciones y las rolas que estarán en este primero y gran tributo a Tropical Panamá. En el tributo a los más grandes, el gran Tropical Panamá. Maestro y amigo, ¿contento? Muy contento, gracias Juan Ramón, muy contento, gracias a Nicho, a todo su staff, por haberme invitado a este homenaje a Tropical Panamá. Te mereces más. Nicho, ¿por qué hacerle un tributo al maestro? Porque se lo merece, seguramente algunas canciones no van a estar en el disco, son 19 y ¿cuántos éxitos tiene Tropical Panamá? Entonces, podríamos haber hecho cuatro discos, pero 19 están bien hechos, están bien planeados y las bandas que están es porque se merecen estar en ese tributo. ¿Quiénes son los grupos que participan en el tributo? Hay muchos, de los que ustedes más conocen, desde Jonás, los Chirigüillos, los Quehaceres de Mamá, estoy yo. Claro, está Cabrito Vudú. Está Cabrito Vudú, está de los, ¿cómo se llaman? De los que estaban en Panda y salieron e hicieron un proyecto, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero ellos fueron los primeritos que grabaron. Entonces, desde ahí empezamos bien, porque exintegrantes de Panda fueron los primeritos que hicieron este proyecto. De hecho, lo estábamos grabando y eso a lo mejor es un dato que nadie sabe más que Lalo, quizás usted y yo, estuvimos en el estudio de Yair Alcalá. Ahí empezamos el proyecto y luego lo desviamos, nos fuimos con El Flaco y desde ahí hasta terminarlo. Pero fue un proyecto de veras bien deseado. Compadre, Francisco, ¿cómo decidiste qué grupo cantara qué canciones? Compadre, me gusta saludarte, felicidades por tu tributo. ¿Cómo escogiste quién cantara qué canciones? ¿O Nicho dijo esta yo? ¿Y Panda dijo yo esta o qué? Nicho y Lalo, aquí fueron los que se encargaron de ayuda. Como ellos están gastando, pues ellos tienen que escogerlo. Entonces, tienen que escogerlo. Yo nomás puse las canciones y un poquito de mi voz. Ya sabes cuál es mi voz, sí. Es correcto. ¿Y la rola que más se te dificultó con los nuevos ritmos en Ponquetón o en Skat? La de... Que es la ve tan linda, que es la ve tan bella. Compadre, Cruz, me estaba diciendo mi compadre y amigo que ustedes fueron los primeros en creer en el proyecto del tributo. Claro, nos habló Lalo y nos dijo, ¿qué onda? Tengo este proyecto con el señor Carita, con todo respeto. Y nosotros encantados, digo, desde chiquitos, desde primaria, escuchamos sus canciones, nos encanta. Y nada más por sacarnos la foto con él y conocerlo, fue un deleite, ¿no? ¿Qué rol la grabaste? Con Desertora grabamos la de Solterito y con otro proyecto que participé también, se llama Los Hijos de la Playa, la de Zahuita Albat. Dicho, entonces, ¿cómo escogiste? ¿Quién cantara qué? Bueno, Lalo se dio la tarea de mandarme los grupos y al escuchar los grupos y escuchar las canciones de Francisco Javier, es que hicimos esa combinación. Yo decía, ¿sabes qué? Este grupo que cante esta canción. Así empezamos, luego después, cuando ya llevábamos algunas 14, 15 canciones, fue que... Ahora sí que los últimos que entraron ya eran con canciones que estaban... Así, si no se cantan, se hace un proyecto más chico. Y gracias a Dios funcionó muy bien. Luego los últimos grupos también estuvieron de maravilla, bastante bien. Y como les comenté ya, el último, pues yo entré de Chiripa, ¿no? También a cantar y a poner un poquito de desorden, porque estaba muy cargado hacia el rock, hacia el rap. Entonces, ahí se medio niveló un poquito con el pop, con algo de norteño, ¿verdad? También hicimos. Y lo mío que es algo, pues, medio blues ya. Compadre, Juancho, lo que necesites, pero nunca me contestas el teléfono. Ya es que cambié de celular, ahorita estoy de nuevo. ¿Promete? Ya, no, pero ya, sí, amigo, pero ya está apalabrado, que son 4,000 bitcoins. Nada. Falsos, aparte, pero los voy a revender. Raza, ustedes no saben... Proceso desvelado, la verbena popular. Ustedes no saben cuánto quiero, Juancho, porque para ser un gran amigo y compositor, tiene mis rolas favoritas. Jugamos en contra en Atlético desvelados en los noventas, ahí en Campos Copa Monterrey, derrochando talento. Y bueno... Hace muchos kilos, compadre. Muchísimo. Compadre, ¿por qué participar en un disco con el gran Tropical Panamá? Desde niño escuché a Tropical Panamá, cuando volverás, amor, cuando acabará mi pena. Y bueno, Nicho que puso ahí los bitcoins para llegarme al precio una vez más. Yo no me vendo, me rento. Y genial, amor de dos. Mi amigo Lalo Inquieto me sugirió la canción, la saqué versiones K, grabó con nosotros, grabó Bolo del Plan La Traca. Maravilloso, ya está el video ahí, para que lo chequen, amor de dos, La Verbena Popular y Tropical Panamá. Maravilloso. Ya está en la nube. Para los nietos de tus nietos. Genital y que está en la casa. Benito, ¿por qué con el unito, el mezcalito de Benito, apoyar al tributo Tropical Panamá? Híjole, ¿cómo empezar? Primero que todo, compadre, un gusto verte por acá. ¿Cómo que por qué? Porque Tropical Panamá es una banda, como lo mencionaba Juancho de La Verbena, es una banda que conocemos, a pesar de ser muy fans del metal, del rock y demás. Tropical Panamá, ya me acuerdo de morro cuando la canción es la del Rorro y cuando volverás, amor. Entonces, estar aquí es como una oportunidad también para compartir yo con ellos y traerles un poquito de mi mezcalo, de este nuevo proyecto. Chequense, por favor, en Instagram, Genitalica MX y unito MX, el mezcalito de Benito, por favor, está buenísimo. Él ya lo sabe, la gente lo sabe, estamos aquí con el tributo Tropical Panamá. La música es música, no importa si eres rockero, grupero, rapero, siempre hay cariño con la música y sobre todo si es buena. Sí, totalmente, y en el caso es como Tropical Panamá, que marcan historia y dejan un sello, indudablemente lo que dices tienes razón. Tengo muchísima curiosidad, ¿cómo se va a oír el Cabrito? ¿Cómo se van a oír los Expandas? ¿Cómo se va a oír Juancho, Nicho con las rolas del Tropical? Sí, sí, pues son clásicos de Monterrey, muy nuestros, y estas bandas que también son muy de nosotros, con otro estilo, pues van a ser seguramente, porque no los he escuchado todavía, entonces también tengo ganas de ver qué es lo que hicieron con estos clásicos para darles el sabor diferente, pero al mismo tiempo muy auténtico, es una combinación que no tiene pierde, ¿no? ¿Cómo se llama el proyecto que sacaron ustedes tres, ya sin Pepe de Panamá? Se llama Desierto Drive. Desierto Drive, que nada más se presentaron una vez en Lunario, ¿no? Pues se atravesó la pandemia. Ajá, aguanta, nos juntamos, sacamos rolas, grabamos un disco como de 14 de rolas, que ahí está en Spotify, en todos lados, grabamos video y cuanta cosa, presentamos el disco en el Lunario, y a la semana llegó la pandemia, cerraron todo, valió queso todo, y luego ya, pues cada quien se va por su lado, Arturo ya está estrenando Bebé y cuanta cosa, ya, o sea, cada quien se va por su lado, y ese proyecto se quedó ahí en el cajón, para la historia. Y, pues, quién sabe si en algún momento lo retomemos o qué, ahí está. O sea, de las rolas de Tropical Panamá, ¿por qué participar en este tributo? Pues porque nos encanta Tropical Panamá, o sea, no hay otra, ¿no? Como te digo, este, yo de que nada más por la foto, de que dije, le entro, ¿no? Pero ya, este, luego, dije, no, si va a grabar con ustedes, y ya, con ganas. Entonces, ya cuando grabamos, ya estoy un seico torreando y todo, y pues es un encanto de persona, ¿no? Este, súper buena onda, estoy muy contento de conocerlo, es como, como un ídolo, ¿no? Desde, desde chico, yo creo que de muchos de nosotros, lo admiramos mucho. ¿Cuándo va a salir el disco? ¿Ya lo queremos oír? Ya lo queremos oír, estamos muy pronto a subirlo. Tenemos que bajar primero el volumen uno que subimos, para poder subir todo completo, porque no puede estar el volumen uno ahí con siete canciones, hay que bajarlo, y luego hay que subir ese proyecto completo, se va a tardar, yo supongo que más o menos un mes, pero hoy aquí, en la rueda de prensa, lo vamos a poner completito, ya lo tenemos en exclusivo para todos los que vinieron acá. Muchas gracias, maestro, muy merecido su tributo y lo que sigue, muchas bendiciones. Muchas gracias, y aquí está Tropical Panamá para eso y más. Muchas gracias, Nico. Gracias a ti. Y nosotros, hermano, sigan viendo. ¡Desvelados! ¡Desvelados! Busquen ya en todas las plataformas el gran tributo al Tropical Panamá, y no se duerman, siempre sigan viendo. ¡Desvelados!